Montería explora alternativas para las energías renovables. El alcalde de Montería, Hugo Kerguelen García, en compañía del gerente de Ciudad y el secretario de Desarrollo Económico, sostuvo una importante reunión con actores del sector energético, de cara a lograr una disminución de las tarifas de energía en el sector comercial e industrial de la ciudad y abrir el camino para la implementación de energías renovables. En la reunión, liderada por Promontería y CERCOLOMBIA, una de las asociaciones de energías renovables más grandes del país, en las que están agrupadas 95 compañías de este sector, el mandatario aseguró que se habló de soluciones en materia energética en busca de una tarifa más económica. Kerguelen García afirmó que Estamos trabajando en una transición hacia las energías renovables y a corto plazo. Buscamos acciones para volvernos más eficientes en esta transición energética, de cara a brindar un significativo alivio al sector comercial e industrial, generando así una mayor confianza en la ciudad y el fortalecimiento de la competitividad, aseguró el alcalde. A mediano plazo, Kerguelen García hizo énfasis en que se buscan alternativas para llevar energía solar al Estrato 1, trabajando en soluciones reales y concretas para lograr consolidar el primer piloto en la ciudad de Montería.